En la percusión, Rodrigo Albornoz, un fuerte aplauso Debajo, David Brito En los vientos, de izquierda a derecha, Manuel Ale y Miguel Costa, un fuerte aplauso Acá a mi derecha, desde la República, desde Pincayo Enzo Castro, la guitarra eléctrica, en los coros Y el charango y la voz que les habla, Esteban Chávez, esto es Jamarca Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo aquí en mi alma Voy a contarte de tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas y valles que yo he nacido Me acuraron los Andes en su encanto Y en su encanto Y en su encanto Y entrecer las angoñas en el viento Voy a contarte hoy mi triste pena Es una edad que llego aquí en mi alma Voy a contarte de tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Voy a contarte a ser valles yo he nacido Y a tu lado nos salve ese sueño De traves en mi tierra y su charango De traves en las zampoñas en el gueto Y a tu lado nos salve ese sueño 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 Muchas gracias 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 Gracias